Hay una transmisión en vivo en este momento a través de internet, está en el sitio de Carmen Aristegui, está también en Facebook Live como hashtag gobiernoespía, sobre una denuncia que se dio a conocer el día de hoy después de la publicación de una nota en el New York Times, donde se encuentran pruebas fehacientes de que el gobierno mexicano está espiando a periodistas, a defensores de derechos humanos, académicos también, con un software israelí que se llama Pegasus. Voy a enlazarme directo a la conferencia de prensa para escuchar brevemente qué está pasando, después vamos a la información. Precisamente el motor principal de estas conductas ilegales del Estado contra ciudadanos es instalar no solo un malware, sino el miedo en la vida de los periodistas. Hay que sacudirse el miedo y esta reunión con ustedes, este encuentro de periodistas con periodistas, en buena medida es con ese propósito, decir no al miedo, decir no a la censura, decir no a los ataques de esta naturaleza y decir desde luego no a la impunidad. Este ya basta nacional, está hecho de muchas cosas. Agreguemos hoy el espionaje político del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias Carmen. Vamos a dar 15 minutos para preguntas, para las preguntas. Es necesario formarse en este micrófono que está a mi izquierda. Bueno, usted puede seguir en vivo la conferencia de prensa, sigue la parte de preguntas y respuestas. Escuchábamos a Carmen Aristegui, quien cerró la intervención de varios periodistas, Salvador Camarena, entre otros, la propia gente que colabora con Carmen Aristegui, académicos también, que han sido espiados. Bueno, déjeme darle a conocer lo que pasó. El gobierno mexicano espió entre enero de 2015 y julio de 2016 a defensores de derechos humanos, a periodistas y activistas, a través de un malware, como se llama este software malicioso, llamado Pegasus, que en teoría solo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas. Esto lo revela un informe llamado Gobierno Espía, Vigilancia Sistemática a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. La investigación fue realizada por las organizaciones Artículo 19, Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, con asesoría técnica del Citizen Lab de Canadá. El informe que fue reproducido hoy por el New York Times en su portada, es su segunda nota más importante en la portada de New York Times este día. Destaca que al menos tres instancias del gobierno federal adquirieron este programa espía, el Pegasus, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, el CISEN, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta última no tiene facultades legales para ejercer acciones de vigilancia. Entre los blancos del programa, de acuerdo al informe, se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactuar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret de Mola, una mujer norteamericana que representa víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Este informe muestra que entre enero de 2015 y julio de 2016, se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos para infectar sus teléfonos y tratar de obtener información de todo lo que ocurra en sus teléfonos inteligentes, sus contactos, sus conversaciones, sus chats, con un sofisticado software de intrusión y vigilancia. Pegasus se desarrolló para ser usado en la investigación policial de actividades criminales y terroristas. Sin embargo, gobiernos como el mexicano y otros más lo han usado para espiar a los disidentes, a quienes ellos consideran sus disidentes o sus adversarios. A estos ataques se suman los dos intentos en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria. Esto ya se había dado a conocer, al parecer para favorecer a las marcas refresqueras y productoras de alimentos chatarra. Como le digo, este informe se publicó el día de hoy en el New York Times. Cada uno de estos intervenciones, cada teléfono infectado con el malware, representaría un costo de 77 mil dólares pagados por el erario mexicano. Cada periodista espiado. Lo delicado es que también se espió a civiles e incluso a menores de edad, denunció Carmen Aristegui, que es su propio hijo, Emilio Aristegui, que en esa época tenía 16 años, también sufrió este intento de espionaje. Según decenas de mensajes examinados por el diario y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, como le digo, a sus familiares. Lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a quienes intentan poner fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana. Bueno, pues esto motivó la rueda de prensa, convocada para la una de la tarde de hoy, donde algunas de estas personas que sufrieron el espionaje, periodistas sobre todo, pues realizaron una fuerte denuncia. Esta rueda de prensa continúa ocurriendo y está siendo transmitida en vivo por Facebook Live. Era importante compartir esta información que está circulando en varios medios de comunicación, prácticamente en todos, quizás salvo en las televisoras, que son las que suelen no darle mucho espacio a este tipo de denuncias. Bueno, hasta aquí esta información.